Estoy esperando junto a la puerta, llenando de besos la habitación. Estoy recogiendo la mesa, para abrir la sorpresa, pintándome el corazón. Serás una extraña al cruzar la meta, vendrás para dar recuerda al reloj. Desnuda de piel y certezas, del dolor y sus quejas, de las trampas de la razón. A ti, que aún no sé cómo te llamas, a ti, que aún no puedo escuchar tu voz, a ti, que vendrás para quedarte y me harás mucho mejor. Te estoy queriendo, antes de tocarte estás latiendo. Puedes escucharme, me sobra el tiempo, para regalarte me faltan verbos. Para dibujarte estás creciendo, y quieres asomarte, pisar el suelo, venirte de viaje, llegar muy lejos. Pasarnos por delante y tocar el cielo. Estoy repasando todos los cuentos, dejando volar la imaginación. Le doy vueltas a la cabeza, lanzo al aire monedas, sé que sopla el viento a favor. Y a ti, que aún no sé cómo te llamas, a ti, que aún no puedo escuchar tu voz, a ti, que vendrás para quedarte y me harás mucho mejor. Te estoy queriendo, antes de tocarte estás latiendo. Puedes escucharme, me sobra el tiempo, para regalarte me faltan verbos. Para dibujarte estás creciendo, y quieres asomarte, pisar el suelo, venirte de viaje, llegar muy lejos. Pasarnos por delante y tocar el cielo. Pequeño Pequeño Oh, 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 oh